Katakibawa Es considerado un monstruo o bestia de la mitología japonesa, se lo describe con el cuerpo de un cerdo recién nacido o lechón, tiene una sola oreja sin sombra y se aparece por la noche frente a personas que caminan solas en los callejones oscuros de Japón, se dice que si este ser encuentra una víctima lo ataca con sus pezuñas y succiona su alma, se cuenta que la única forma de que una persona se salve es cruzando las piernas para evitar que pase por bajo ellas, una de las leyendas más conocidas cuentan que, una noche un joven, se había quedado dormido en una de las bibliotecas de la ciudad de Tokio, cuando este despertó ya era demasiado tarde como para tomar el transporte que lo llevaba a su casa, así que se puso a caminar bajo la luz de la luna, fue así que se encontró con un callejón un poco lúgubre, solitario, el cual lo cruzó para tomar un atajo, justo cuando iba a la mitad del callejón en sus pies, sintió una especie de piedra que lo hizo tropezar, por lo cual entre el callejón oscuro y entre que era muy de noche, no pudo alcanzar a ver con que había trastabellado, al levantarse se dio cuenta de que uno de sus libros se había caído en un montículo de basura, así que tuvo que regresar por él con un gran miedo, al agacharse para alzar el libro una extraña criatura con forma de cerdo se abalanzó sobre él, sus pezuñas rasgaban su pecho justo a la altura de su corazón, mientras que su trompa de cochino, succionaba de su boca su alma, a la mañana siguiente el chico que se encargaba de entregar los diarios a casa vio el cuerpo del joven, tirado en un rincón, al tratar de moverlo se dio cuenta que estaba muerto, su apariencia era de una momia que hubiera sido desenterrada.